Primero la que está más lejos, ¿no? Este... Pues abortamos plano, ¿o qué pedo? Güey, me están rodeando, ayuda, 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 ya Ayúdame, 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 ven, 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 ven Me están dando la vuelta durísimo, güey, no te cuento No mames ¿Qué pedo? Qué arroz Sí, bro, veníamos los dos saliendo, güey No, güey, ¿viste cómo nos disparó? Se reventó el tonto, güey Al fondo a la derecha, al fondo en medio, al fondo a la izquierda, al fondo a la izquierda, al fondo a la izquierda, está corriendo Eso Espérate, espérate, deja a ver si... No, sí, va por el grupo Subtítulos por el grupo Subtítulos por el grupo Subtítulos por el grupo Subtítulos por el grupo No escucho cajas ahí, eh, se nace que... Contract completo, todas las subtítulos por el grupo Pues ustedes tienen que hacerme la justa, no hay otra Buenas, epi Voy a caer ahí mismo Un Hadrick que encontré, me dice que es K Pero si no te maloques ni tanto y tú me vas a ir al otro lado del aeropuerto, güey No veo ni verga ahí, la casa está aquí al lado Es una caja creo Es una, si es una Si cuando está oscuro, si está muy oscuro bro No se ve nada ¿Quieres que compremos tu loadout? Ah si te haré chiquitado wey, vamos vamos ¿Qué quieres que me compre yo? Bueno, es mi varo y compre lo que tú quieras Uy, espero que si te caes de adentro, se te caes No se te va a... Ya Tomadísimo, tómalo Qué mala suerte Pero no viene hacia nosotros, viene rapidísimo Ha de ir en un carro wey Yo explico por acá que es tierra alta Pero si aguanta más, ¿no? de lo normal Si, aguanta mamadas más Es que sabes que, el juggernaut va subido en uno de los camiones que están abiertos por atrás Es bonito cañerísimo wey, quién sabe cómo lo sacas wey Yo creo que hay que rotar hacia acá wey, hacia sur Si, para evitar 3 station Si, buena idea Y tener altura Pues vamos, vamos, una vez, vamos, una vez De cómo rotamos ya son... Hacia azul Hacia azul y nos metemos por esta avenida, ¿no? Sí, bueno, pero de preferencia no por la avenida wey Viene la zona eh, no te puedes dejar de mover Crúzate, hay que cruzarnos por la tienda, vente Te la vas a encontrar de frente Buena, buena, revueme rápido, revueme rápido Y nos cruzamos, nos cruzamos Bueno, no olvídalo, olvídalo Ok, hay que quedarnos ¿Y a ver si de dónde estoy? Aquí A ver ¿Ya me escuchas bien? Ya, 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 de repente escuchaste, horrible Ok A ver, hay que practicar nuestro siguiente movimiento Yo digo que llegué a esta, ¿no? Hasta esta casa wey, justo ahí en la sur ¿Ya se echaron al juggernaut? No, sigue vivo wey Aguas con aquí la caja, ¿cuántas son? Métete, métete conmigo wey No alcanzo a ver Corre, 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 corre No te doy el carro Vente acá arriba ¿Es ese ruido wey? ¿Escuchaste qué? ¿Escuchaste ese ruido wey? Sí wey, fue horrible Wey, se escuchan fantasmas wey Ah, ya sé, si se escuchan los fantasmas cuando abras caja va a ser espanto wey Vente acá, vente acá Vente acá, vente acá Ya, pues ya no voy a abrir caja wey El juggernaut va subido en un... No, no, ya no dispares para que no... No, no, ya no dispares para que no... Está disparando al juggernaut wey, tranquilo, tranquilo Para esa casa wey No, no, ya no voy a abrir caja Sí, vamos, vamos, vamos ¿Qué? Pero, según ya había gente aquí wey, porque se hicieron balazos hacia nosotros Sí Deben de estar en el segundo piso de aquí wey ¿Se cae tu radar? No, se está dando la vuelta por acá Por donde está... Ya no está ahí Vente a 45 metros, están en el... En este edificio donde queremos llegar wey Sí Vente mejor por este lado ya saben Por donde, por donde Por acá, por acá Ya no puedo salirme por ahí, ya no puedo salir por ahí Vámonos, vámonos, vámonos Acá, 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 atrás de este, atrás de este ¿A que podemos estar aquí? Al huevo Sí creo, ya ha ganado Sí, hay gente en este edificio wey Sí, 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 sí Pero, ve, ve Y Funda me... Ya, lo mataron wey, al huevo No nos vamos a mover hasta que ya salten wey Si, de acuerdo, de acuerdo Rompieron vidrio Ya rompieron vidrio, eh Si A ver, me estoy fijando atrás No, no, van a saltar por ahí, wey No sabemos, estamos aquí Esta, esta es super listo, vale? Si, no da ruido, no da ruido Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Ya, ya van a salir, ya van a salir Creo que los bajaron, eh Si, los revivieron Esta saltando, esta saltando Si, si, si Corre, sepi, corre, corre, corre F*** Buena, wey Mátame Aquí, aquí, aquí Aquí estoy a salvo, wey, aquí estoy a salvo Easy, you know I got your back Estamos, 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 estamos Estamos, 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 estamos Estamos, 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 estamos Está dentro del camión, wey No Dime que lo matas, wey Se escapó, p*** Se está moviendo, espérate ahí, espérate ahí Que, que, no, no, no Quédate atrás, quédate atrás de donde estabas, wey Todos van a tener que correr hacia ti Páblele, espéralos ahí, espéralos ahí Quedan cinco si lo logras ¿Por qué tienes arma morada, wey? A tu, a tu izquierda, wey, van a tener que cruzar por tu izquierda Por tu izquierda, por ahí, por ahí, 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 ahí ¿Qué tal? Gas es movin in Use safe zone located Andale, sí, puedes subir, sí, puedes subir Gas es closing in No, la cagué No, está bien, si sale, si sale, si sale, si sale Eso Camina sobre, wey, camina sobre Buena, wey, buena, wey No mames, no mames, es que buena bro Estoy grabando, estoy grabando Que barbaro No puedo creer que ganamos Ganamos Es que, es que girateamos chido wey Si, la neta, si wey Me rompí el que salió del camión wey No lo vi, nunca lo vi Es que es a mi madre, o sea Agárrate, agárrate porque se va a poner bien duro Cae directo a la luta, a suki Agárrate, agárrate porque se va Hay un wey a traes a ti, hay un wey a traes a ti Hay un wey a traes a ti La madre, la madre No Atraes a ti, atraes a ti Ya bajé uno, ayúdame, ayúdame, ayúdame Me estoy disparando a fondo Buena Está un vato cruzando hacia la zona de nuestra casa No ma ¿Nos matan los dos? Si wey, ve la repe wey No puede ser wey Ay, no puede ser Que mamá No, que horror wey Está con el escudo bien en medio, está con el escudo a la izquierda Ya cambió de arma, te lanzó el pistillo F F A ver que tal está Ahí está wey 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 Muy buena Por poquito no lo mato eh No sé porqué me pone muy nervioso el ruido, el ruido, el olor a... Si wey wey Esa lupa wey Si Creo aquí está libre eh, por eso todo es industrial Están haciendo la bandera... En super soft Vamos a regresar a la tienda No, si ven super chingas wey, vámonos 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 No, 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 que pendejo estoy wey No pregunte porqué no traigo varo ok Vámonos vámonos You got gas inbound Safe zone relocated Enemy UAV overhead A ver a puerta que te cubra Bravo ya Heading this way Ergó Esa es de las montañas, vámonos Chale, si hay gente ahí Si Si Pero están subiendo wey, están subiendo Vamos atrás de esas perras Es seguir la misma ruta y en todo caso agarrarlos Uy, se están peleando Ahí viene un Un pelado ¿Te lo llevaste ya? No Buena Aguas que Sus homies pueden estar aquí cerca Ten cuidado, Cepi Fue Team Wipe Ok, ok No dispare, no dispare Si, pero pasate, pasate, no nos llevan, pasate Hay que esperar a caer el texto Que no, no, ya no te llevan De acuerdo Pero tiene que salirse, tiene que salirse ¿Dónde estás? Estoy abajo, ya bajé, porque tienen que bajar ellos Ok, lo espero arriba, lo espero arriba, pero ten cuidado Se está esperando, eh, el wey se está esperando No te grie Que malete Que malete Qué malete Qué malete Atrás de mí, atrás de mí Qué malete Qué malete Qué malete Haciendo a este lado Y nos vamos a encontrar con estos Sí Está bien, no podemos evitarlos Aguas con este Tiene una, tal vez hay gente Están aquí arriba Y se están dando Se están dando En la mera esquina de azul Podemos llegar a sacarlos de ahí Está subiendo, está subiendo, ahí Sí, hay que darle este ¿Lo bajaste? Buena Su amigo está por aquí Ahí va, ahí va Sigue, sigue corriendo Es un sniper, güey Sigue corriendo Sigue corriendo, es lo único que puedes hacer Sí, ya lo vi Están aquí en la esquinita, güey ¿Ya los viste? Vete, vamos, vamos Agachado, agachado ¿Ya los viste en el mapa? ¿Ya los viste en el mapa? ¿Ahora sí? Ahí están, güey Ahí están, güey, sí Qué bueno, güey Está reviviendo No mames, no mames, no mames Uy Casi me salgo de la zona, güey Uy, yo no me salí de la zona, güey Ya no tengo balas, es lo único Ahorita te doy Ven acá, ven acá Nos disparan, nos disparan Uy Ya no tengo armadura, eh Ya no maté Buena, buena, sí Vente, vente acá arriba, vente acá arriba Ese sniper va a tener que venir a nosotros, vente arriba Me preocupan los que habías dicho de aquí arriba, güey Son los únicos que podían... Salen del mapa, salen del mapa, 33 metros hacia acá Ya vi, ya vi Ya vi en el... Harvey, vamos Ya lo vi, está acá, está acá Sí Chale, chale, me lo veo Ya se lo echaste No No Aguanta aquí, donde yo estoy Si estás conmigo, aguanta aquí Sí, aquí estoy conmigo, güey Me la fío, me la fío Dame balas, dame balas, si tienes Sí, sí Ten, ten, ten Ponte armaduras, ¿tienes? Sí Están abajo, no hagas ruido Están abajo Quedan muchas personas, eh, no pelees todavía Sí, no Ya lo vi Saca tu rodada, saca tu rodada Buena Intenta quedarte arriba, intenta quedarte arriba Hay otra aquí en frente, eh Sí, le quité esa armadura, ayúdame Voy, voy, voy Y la cagué Buena, güey, estás on fire, qué pedo Yo no fui, yo no fui Yo no fui Chale, chale, chale Está aquí arriba, güey Güey, qué pedo Quédate aquí, quédate aquí, güey Quedan dos equipos Quedan un equipo, un güey solo y nosotros Fíjate, si no traen aquí, ahí basta la llegada Fíjese güey Los demás, güey, están por aquí, güey ¿Ya está cerrando? ¿Qué? Múvete, 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 múvete Múvete, múvete Ya la metí Mira, la ventaja es que los güeyes están abajo Ahí está, Oscar Ahí está Sí Sí Ya la troné la armadura La bajaste Subete, 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 subete Bueno, me falta, se fue a mí, güey ¿Dónde estará? No mames, qué buena, güey No, 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 no puede ser, güey No mamá y güey Ah Dios, qué buena, güey Por el impacto puede acabarse, güey Sí, exactamente Pacto va y sólo nos está valiendo at生ándonos Sí, güey Sí, güey Sícuentro a la gata Wi-fi Tengo chistes ahorita para tomarle un poco al marcado Al marcado, si mon Wey, no, cabre Que buena estuvo esa Si, wey Que pedo el daño que hicimos, bro